Estamos aquí en el Ayuntamiento de Navia para firmar el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Gerencia del Área Sanitaria para constituir la Escuela de Salud, la Escuela Municipal de Salud de aquí de Navia y para nosotros pues es como siempre un motivo de alegría el ver como un Ayuntamiento más se incorpora a la iniciativa de participar de forma activa en la mejora de la salud de sus ciudadanos y máxime un Ayuntamiento importante del área sanitaria como es el Ayuntamiento de Navia. Queremos desde aquí también agradecer la colaboración a Celestina Mastache que está en los dos ámbitos tanto en el ámbito del área sanitaria como profesional del hospital como en el ámbito del Ayuntamiento como concejala que ha sido una de las promotoras de este convenio y a la Dirección de Enfermería del área sanitaria que va sembrando la semilla de las escuelas de salud por todo el área que nos parece además una iniciativa, bueno, loable dado que buscamos la corresponsabilidad de los ciudadanos en el cuidado de su salud y si bien este Ayuntamiento ya había iniciado, fue el primero del área en iniciar este trabajo hacia la corresponsabilidad de la salud a partir del ámbito individual con el programa Tomando Control de tu Salud, ahora se incorpora también a esta corresponsabilización un poco más colectiva desde el punto de vista colectivo a partir de la Escuela Municipal de Salud. Entonces, muchísimas gracias Ignacio por participar en esta iniciativa. Los datos y las mediciones que hay sobre el tema de salud precisamente en el Ayuntamiento de Navia no son de lo mejor que tenemos, sino más bien, bueno, estamos por el medio hacia atrás, vamos a decirlo así. Y esto supone que tenemos mucho que caminar y muchas actitudes y muchas cosas que cambiar. A ese respecto, la concejala de salud del Ayuntamiento y yo como alcalde nos hemos reunido con la Dirección General de Salud Pública en Oviedo y está elaborándose, que me parece de importancia, resaltarlo un plan de salud para el Ayuntamiento. Aparte, esta Escuela de Salud suma, vamos a decir, la misma dirección. Y en ese plan de salud que se está, insisto, elaborando ya, son distintos los aspectos que se van a abordar, pero uno de ellos es el que tiene que ver con una escuela municipal en el sentido de resaltar aquellos hábitos que son saludables, destacar también la prevención de enfermedades y, sobre todo, la divulgación de aquellas cuestiones que son de importancia para la salud. Pero también otros, como puede ser la actividad física y otras que es simplemente la actividad también social. Y me estoy refiriendo a esto a aquellas personas que, por la edad y por la forma que tiene, como es normal, la población, como se ubica la población en la zona rural, es decir, en lugares apartados unos de otros, hay ese riesgo de exclusión o riesgo de, vamos a decir, de falta de encuentro con los demás y esto es lo que buscamos, sin duda, cambiar ese hábito. Es decir, el encontrarse en una actividad física o una actividad de orden social en el centro local social de la parroquia, eso supone, pues, ya no solo desde el punto de vista de hacer una actividad física, sino desde el punto de vista de relacionarse con los demás, un aspecto muy importante que, sin duda, se tiene como fundamento en este plan de salud que estamos desarrollando. Esta escuela, yo creo que es una iniciativa excelente. Aquí en el Ayuntamiento de Navia hay ya, por parte de la Asociación de Vecinos de Villapedre, un colectivo que está dentro de esta dirección, que creo que, sin duda, es muy de agradecer, que así se lo hacemos públicamente a la gerencia del área y, también, sin duda, a todos los que van a intervenir en la misma. Y nada más, esperemos que salga bien este acuerdo de colaboración. Gracias. 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 Gracias.